Faltaba solo un minuto para que se cumpliera el 90 cuando Mario Gómez hacía el segundo para el Bayern. Un resultado malo para nosotros, pero bueno, sabiendo que si es como si fuese un 0-0 en el Bernabéu tendríamos que ganar 1-0 para pasar, que si es la misma historia de estar 2-1 que 0-0, que si nada, tenemos que estar tranquilos y saber que esto lo podemos revertir y más en el Bernabéu. Evidentemente después de una derrota es normal que el equipo esté un poco cabizbajo, después del resultado evidentemente nos hubiese gustado llevarnos otro resultado, pero está claro que la eliminatoria sigue abierta. Y tenemos un factor muy importante que es jugar en casa con una afición que se va a volcar y lo va a dar todo. No, yo creo que hay mucha intensidad, ¿no? Un partido grande, un clásico de Europa. Yo creo que nosotros estuvimos bien, debatemos bien, la equipa del Bayern también. Yo creo que, bueno, sufrir un gol en el último minuto es un bocado triste, pero nosotros también salimos de aquí con una sensación buena que hemos marcado y que tenemos perfectamente condiciones de poder marcar un gol en el Bernabéu. Es el sentir de una plantilla que desgranaba así el desarrollo del partido de Múnich. También es verdad que el Bayern, oye, se ha encontrado con un gol rápido, la primera ocasión que tienen, y luego, pues bueno, yo creo que ambos hemos tenido ocasiones. Sí es cierto que nosotros quizá en la segunda parte hemos manejado más el 1-1 y al final el Bayern tiene que marcar más pálida a Madrid. Creo que todo el partido hicimos lo mismo, tratamos de correr cuando se tenía que correr y tratar de jugar. Sabíamos que no iba a ser fácil, Bayern Múnich y están semifinales, que sí era normal que iba a ser un partido muy difícil. Y nada, tratamos de hacer lo mejor posible y se dio lo que se dio. Ahora hay que trabajar para poder revertir esto. Nadie duda que solo hace falta un gol para ganar en la vuelta y yo creo que el escenario es único, jugar en casa con un resultado que evidentemente, como te he dicho, creo que hemos sido merecedores quizá del empate, a pesar de todo, del esfuerzo que ha hecho el equipo, pero la realidad es esa y hay que seguir para adelante. La eliminatoria está totalmente abierta. Trabajo difícil el que había tenido Iker Casillas en el gol inicial, el de Ribery, con un futbolista delante de él en fuera de juego. Sí, hombre, sí que te molesta, claro. Luego te das cuenta cuando te lo dicen en el descanso que es fuera de juego. Es verdad que en la jugada a mí me impide ver la pelota, me impide ver con claridad de dónde sale la pelota. Veo un poco a Ribery y veo muchísimas piernas delante mía. Terminado el partido de Múnich, el horizonte más próximo vuelve a ser la Liga, que los blancos lideran con cuatro puntos. Bueno, pues en seis días, siete, tenemos prácticamente todo el trabajo de una temporada muy larga. Y es verdad que tenemos que apretar, tenemos que entrenar muy bien, tenemos que preparar los dos partidos con la seriedad que se merece. Pero bueno, ahora es verdad que después de este partido de la Champions, poco queda que analizar. Hay que pensar ya el sábado en la competición doméstica, en la Liga Española, y a conseguir tres puntos muy vitales para nosotros. El sábado a las ocho partido en el Nou Camp ante el segundo clasificado. El primero de los cinco encuentros ligueros que quedan, y al que los blancos irán así. Bueno, yo creo que también hemos jugado partidos allí, que hemos jugado muy bien. Ha sido un partido siempre de una rivalidad tremenda para uno y para otro. Pero nosotros es un partido de Liga que intentaremos ganar, intentaremos hacer lo mejor posible para nuestros intereses.